de la que da el clima Los días nublados nos iluminan Todos los días la veo en el televisor Cuando hace frío, cuando hace calor Espero algún día decirle mi amor Señor hermosa, ya usted está peleando esta semana En contraste con días pasados, vemos un notable descenso a la temperatura Debido a llegar a un nuevo sistema frontal Esto deja una temperatura mínima de 8 grados Nuevamente regresa a las temperaturas de un solo dígito La máxima marcando 19 grados centígrados Así que abrigarnos en el transcurso de esta mañana En la noche, pero ¿qué va a pasar en los siguientes días? Dice, me estoy preparando, ¿qué hago? ¿Dejo la chamarrita o me pongo ligerita? Bueno, se mantienen temperaturas de un solo dígito para el día de hoy Miércoles y jueves, mínimas que oscilan de 10 a 14 grados Máximas que alcanzan de 19 a 25 Con probabilidad de lluvia de 10% a 15% Todo esto debido a la llegada del nuevo sistema frontal Nuevamente hace un refresco En contraste con los días pasados Que ya habíamos llegado a temperatura de 30 grados Así que a prepararnos con estos cambios Sobre todo para invitar las enfermedades respiratorias Ya tiene que andar un poquito más abrigada esta semana Para que usted, bueno, esté calientita si sale de casa Consumir mucha vitamina C, fruta, verdura No olvidemos a los pequeñitos y a los adultos mayores De estas bajas temperaturas ¿Qué está pasando en la ciudad de Monterrey? En la Sultana del Norte Aquí le tenemos las imágenes de tiempo real A las 11 con 3 minutos Así se ve el Cerro de la Silla Desde el Cerro del Mirador Vean nada más que majestuoso está este día Con cielo despejado Escasta nubosidad se encuentra Pero sí se puede ver toda la ciudad Esto es el centro, el sur Por ahí están los edificios que se encuentran sobre Morelos Usted puede apreciar que hay un tráfico fluido Y también un cielo despejado Y vea, hoy no se ve contaminación Ahí está Lázaro Cárdenas La zona sur Si usted vive por ese ladillo O tiene un novio, un amante Dígame y le hacemos zoom Porque con esa tecnología Llegamos hasta las ventanas de toda la República Mexicana Alan lo mandamos a todas partes Para que pueda tener la imagen precisa de tiempo real para usted Ahí lo tiene señora Para que usted se prepare para los próximos días Para este frito Y señora, yo me despido con esto Con este baile que usted lo ha hecho famoso Con este baile que ha sido copiado Pero jamás igualado Podrán, jamás Y esto dice así Estoy enamorado Estoy enamorado de la que da el clima Los dián doblados los iluminan Todos los días la veo en el televisor Cuando hace el río o cuando hace calor Pero algún día decirle mi amor Y la puta de la paz Paz, 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 paz